Buenas noticias. A partir de julio del 2023, todas las personas elegibles que vivan en Massachusetts pueden solicitar una licencia de conducir estándar independientemente de su estatus migratorio, según lo establecido en la nueva Ley Estatal de Movilidad Familiar y Laboral. Para obtener más información, visite mass.gov barra WFMA o llame al 857-368-9362. Reiteramos, llame al 857-368-9362 o visite mass.gov barra WFMA. Gracias.